Música 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 Sigue avanzando Música ¡Sale, sale, sale, compadre! ¡Sale, compadre, se llama! ¡Sale, compadre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cálenlo! ¡Chálenlo! ¡Cuidado. Calenlo. ¡Cuidado! ¡Cuidado de público! ¡Cuidado! ¡ Зáganse un ladito! ¡Háganse un ladito! No lo cales! ¡Póngale un buen cabezal No te bajes, Cared Aguas Señoras y señores, allá está una cuestión Ahora sí Háganle la uqueta para que se baje Cared Amalo García García El hombre de San Miguel La Huacata Aguas, córrele Señoras y señores Hay que saber aguantar Porque no te fijate Solo te vayas a ahogar Te seguimos, compañero Se me ocurrió de gracias Ahí se los enviamos con muchísimo gusto Y dice Con placer Gracias Señoras y señores Pero la gente me invita En otras ocasiones traía Hay gente de Oaxaca que levanten las manitas Quiero Quiero que la mano toque El ritmo de Flor de piña Y quiero que mi gente de Oaxaca Levanten solamente las manos arriba Sin perder el acorde Muchachos Vámonos No hay problema Los quiero ver con las manos arriba Arriba Vámonos Y siquiera Derecho Y siquiera Que churrada Que churrada Que churrada Señoras y señores Tú no hay Slowly Vámonos Para la siguiente currada Quiero mandar un saludo muy especial a la gente de San Can Saludote muchachos Allá está el pequeño El pequeño muchacho Y allá le salió bonito, hermoso Bueno, se han buscado derecho Y el pequeño nos soportó Lo único que se entrega Regálenle el aplauso a este muchacho Con eso el marcelo le mete la vuelta al otro lado Y se vale ponerse de pie en sus lugares Se puede poner de pie para regalarle la ovación Y le entrega a este hombre astuto, callado y decidido Se le modifica la plaza de Rancho Imperial Que se le entrega al pequeño, al pequeño gran herrero Con el otro cabezal Gracias La de Amado García García Gracias Señoras y señores Simple y sencillamente me siento y me encuentro Con un compromiso para la gente de Michoacán Los aprecio demasiado Adoro a mi gente de Puebla Adoro a la gente de Jalisco Soy más mexicano que Benito Juárez Y que Emiliano Zapata Pero en este momento me ponen en una terrible encrucijada Entre la espada y la pared Porque se le piden que me... 500 horas de Salaúra y Mazurada Matabú, Salaúra y especial a la gente de San Sebastián Muchísimas gracias Acá viene el pequeño gran guerrero Señoras y señores, amenaza con dedicarles el 5 de 5 Para todos ustedes Y... Fuera gente, vamos a regresar Ya me llevamos De Autantia la grande Esfadisco, México ¡Santo Tiago! Acá viene el pequeño gran guerrero de San Sebastián Y al que no le guste el gusto Tampoco le gustó yo Cuarta, pequeño gran guerrero ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Resposo! ¡Mírenlo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Lo mira y lo lleva! ¡Y el público se le entrega de madera formidable! ¡Se ha caído este torito! ¡Y nadie se mete! ¡Nadie se mete, señores! ¡Pónganle el cabezal! ¡Pónganle el cabezal bien puesto, señoras y señores! ¡Rancho y imperial! ¡Vente! ¡Cabra derrota, señores y señores! ¡Pónganse dos! ¡Gracias! ¡Le regala Alfonso! ¡Y el residuo de los señores! ¡Lamasa! ¡Lamasa altura de los toros! ¡Otro cabezal, muchachos! ¡Vamos, Chuyito! ¡Virá, Chuyito! ¡Bien puesto, muchachos! ¡Se va a bajar! ¡Y va a desenterre! ¡El tremendísimo, pequeño, gran guerrero! ¡De San Miguel, las dos, dos, tres, dos! ¡Vamos, Chuyito! ¡Lamasa! ¡Vamos, Chuyito! ¡Vamos! ¡Vamos, Chuyito! ¡Vamos, Chuyito! la gente que conoce al pequeño gran guerrero y quiero invitar a Changuito solamente a Changuito y quiero darle las gracias a Changuito que nos brindó el privilegio Changuito, peguen el toro peguen el toro y Changuito que se venga al centro del ruedo acá está un angelito que trabaja de buena manera los ejemplares, señoras y señores el día de hoy trabajamos cuando te acabas un alberquero ¡Alto la música, puñetos! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡Alto la música! Changuito, vengan acá ¡Gracias! ¡Alto la música! Señoras y señores mi público hermoso me podrían partir la madre 50 mil veces y yo estaría feliz de que de que me las partieran me valio también que venga señoras y señores queremos antes de despedirnos quiero invitarlos y hacer los cómplices de lo que viene más a continuación ya lo escucharon pequeño gran guerrero no monta 5 monta 10 en la próxima estén atentos diferentes ganaderías sigan la página de Changuito López la página